Un saludo cordial a todos. Con esta hermosa frase de Jalil Gibran, en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Les expreso mis deseos de que en esta primavera se renueven las esperanzas y sea el inicio de una vida de alegrías, sueños y realización para ustedes queridos jóvenes estudiantes de la UNIVE, presente y futuro de nuestra sociedad. ¡Feliz primavera!